Anna Udenberg dejó el debut de Continental Breakfast, su última exposición en la galería Meredith Rosen, sorprendida. Para ella, Nueva York era sinónimo de multitudes ruidosas y estridentes. Pero nunca he estado en una apertura más tranquila, recuerda el artista sueco durante una llamada de Zoom. Estaba en silencio. Me sorprendió un poco lo obediente que era todo el mundo. Udenberg está de vuelta en Berlín, donde vive, y reflexionando sobre la experiencia post-Hetlag. Ella atribuye el silencio a los artistas que activaron los elementos escultóricos del programa en la noche del estreno. Tal vez el público los encontró intimidantes. Con sus trajes de faldas osos y el pelo recogido en bollo spring, las artistas de performance, Salifón Rosen y Mlina Estnescu canalizaron a los asistentes de vuelo o a los conserjes del hotel. Llevando y ayudando a los asistentes por el estrecho espacio de la calle 80 de la galería, Alfombrado en azul de la tarjeta de crédito Chase para la ocasión. En medio de este pastoreo, Von Rosen y Estnescu se alternaron escalando y atando, Premium Economy y Tetop Tummitak, las esculturas de Udenberg que están a la vista hasta el 29 de abril. Con estos, el artista ha reunido acero, cuero, ratán falso y vidrio acrílico para generar estructuras pseudo-arquitectónicas que evocan sillas de masaje de aeropuerto, següais y postes de metro tanto como se hacen eco de las almohadas y muletas de recuperación de BBL. Estas obras son una desviación notable de las figuras femeninas, sin rostro hipersexualizadas y sobreestendidas por las que Udenberg se hizo conocido a finales de la década de 2010. Es un cambio de la superficialidad de la cultura selfie, it hears y la atención plena instrumentalizada al lenguaje visual de lo que el artista llama no espacios deliberadamente genéricos, podrían estar en cualquier lugar y en todas partes, y a menudo adormecedores, lugares como aeropuertos, salas de espera y oficinas corporativas están en el centro del desayuno continental. De ahí el título del programa, que toca el sustituto culinario que los acompaña. No se trata de la comida real, sino más bien de las ideas que proyectamos sobre ella, explica Udenberg. Proyectas un montón de fantasías culturales en un pedazo de basura. Mi trabajo es sobre la idea de los simulacros, todas estas superficies que imitan otros materiales, llamemos los materiales de aspiración. Es sólo hacer girar una copia de una copia de una copia. En su investigación para la exposición, Udenberg recopiló imágenes de modelos de fachadas de desarrollo de viviendas exhibidos fuera de las obras de construcción. Transpuso el vocabulario estéril, orientado a objetivos y optimizado de estos planos inmobiliarios a sus esculturas. Estoy pensando en ellos como maquetas arquitectónicas que aprietan todo en este metro cuadrado, donde el cuerpo también debería encajar. Dice, el artista también volvió a ver Selling Sunset de Netflix, buscando significantes que sean realmente caros, pero que se vean muy baratos, como puertas corredizas de bolsillo e islas de cocina. Tecnologías materiales supuestamente eficientes que casillas de verificación para las que el capitalismo tardío ha creado tanto la necesidad como el remedio. La telerealidad ha sido una rica fuente de inspiración para Udenberg. Durante sus días de fabricación de muebles en Estocolmo, cuando ella y Madeleine Norlin colaboraron en una colección de diseño, miró a The Angry Carpenter, un espectáculo sueco centrado en hablar de mierda. ¿Lo adivinaste, carpintero? El artista tiene vínculos personales con el oficio. Sus padres eran carpinteros. Y su madre fue la primera constructora de barcos certificada en Suecia para su primera escultura figurativa. Yellow Jasmine, 2014, Udenberg, se basó en Cheaters. Otra muestra en la que la gente desata a investigadores privados sobre sus parejas supuestamente infieles. En la pantalla, reflexiona sobre el impacto del género. A veces creo que estoy tratando de traducir la televisión de realidad en escultura, lo cual es un poco imposible, pero también una idea divertida. Udenberg busca en estos programas ejemplos de la cultura pre-influencer de autenticidad utilizada como moneda. El auténtico yo y sus oportunidades comercializables son una línea de línea en la mayoría de su trabajo, pero la artista es bastante ambivalente sobre la demanda social de la misma y la destreza de presentación que conlleva. Tal vez la falsificación sea más auténtica que lo que creas que es auténtico, dice. Una declaración que podría pasar fácilmente como a Hitbrock para un movimiento posterior a la sinceridad. Pero Udenberg insiste en que su motivo para la creación de arte no es simplemente ilustrar lo político. En lugar de representar algo, quiero desencadenar algo para que se vuelva real de alguna manera. Durante la actuación que inauguró el Desayuno Continental, Udenberg destacó los contratos que acordamos y a los que nos adaptamos a diario. En un espacio de galería, el consentimiento que a menudo damos sin pensar en lugares como las líneas de aduanas, los mostradores de buffet y los ascensores, es problemático. Bajo la guía hipnotizante de Von Rosen y Estnescu, no se produjo ninguna resistencia espontánea y el silencio tenso en su lugar anuntó el espacio. La multitud se sometió instantáneamente a estos dos artistas, recuerda el artista. Tal vez, cuando la gente salió de la galería, consideraron y impugnaron ese acuerdo tácito. O tal vez, simplemente entraron en los Airpods, en el modo de apagado mundial y continuaron existiendo sin arrugas. En cualquier caso, las esculturas permanecen como un rastro y un contenedor para esa turbulencia. Al igual que en un aeropuerto, los cuerpos se mueven dentro y fuera, pero la infraestructura permanece en su lugar, siendo testigo de nuestras concesiones grandes y pequeñas.